El prestigiado doctor Alfredo Jalife. Hace un análisis detallado acerca del proyecto del litio que impulsa el gobernador electo de Sonora Alfonso Durazo, revisando todos los elementos humanos, los recursos naturales y las tecnologías, Jalife lanza una advertencia del peligro que encierra la iniciativa del próximo gobierno de Sonora. La República Mexicana cuenta con enormes recursos naturales que administrándolos correctamente podría generar bienestar para la población, pero dada la cercanía con el imperio norteamericano se necesita conocer a fondo los intereses visibles e invisibles que participan en la toma de decisiones. La vasta experiencia del doctor Alfredo Jalife en geopolítica ayudará a entender mejor la estrategia que un país como México debe seguir para que los recursos naturales no sean depredados por otras naciones. Nada menos que la entrega del litio de Sonora a, pues por lo que se está viendo ahorita, dos estados fronterizos de Sonora que son Nuevo México y Arizona, pero mucho más allá, lo que realmente perturba es ya el organigrama cuando uno penetra a quienes están jugando, que tipo de actores que son del más alto nivel de los Estados Unidos. El gobernador electo que todavía no toma posesión lo hará hasta el primero de septiembre, pues como que se ha adelantado demasiado y eso llama también mucho la atención con este proyecto que ya hay un periódico de Villahermosa, perdón, vean mil lapsos, este de Hermosillo, que se llama Correo, donde anuncia que van a colocar, pues nada menos que a la ex embajadora, de esta ex embajadora, escuchen, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, muy polémica, ella es israelí, estadounidense y la va a llamar a formar parte, no queda muy bien clara la nota, al gabinete o va a formar parte del Consejo de Desarrollo, vino a consolidar la reforma energética, ella vino al final del periodo de Peña con una actividad muy controvertida, tenía una agenda mucho de reingeniería, sexo social, se la pasaba en las calles de México, etcétera, pero así que digamos que bárbara, sabe mucho de energía, evidentemente que nada, ahora sí comenta, se comenta ahí que es para promover las inversiones, pero ni siquiera hay licitación internacional, esa es otra cuestión importante. Y yo de entrada les comento por qué esta cuestión del litio llama poderosamente la atención. Primero que nada, el golpe de Estado en Bolivia se da debido al litio, incluso saqué un artículo que causó trémulos, incluso cuando iba a venir Evo Morales y nos agarró la pandemia a una conferencia del Partido del Trabajo en México, él pidió expresamente charlar conmigo porque no habían visto en Bolivia la dimensión de lo que yo llamé el litio golpe, la dimensión del golpe de Estado, que se debió precisamente porque Evo había coqueteado con los chinos y luego se había atrevido a hacer una fábrica de autos eléctricos en Cochabamba. Yo conozco muy bien Bolivia, he ido muchas veces, incluso tengo un libro conjunto con el mismo Evo Morales, etc. Entonces el litio no es cualquier cosa. Estamos hablando que ahí se viene el choque de dos gigantes que son China y Estados Unidos. Un mes antes del golpe de Estado en Bolivia, que tuvo como motivo, tras bambalinas, precisamente la captura del litio de Bolivia, había estado Ivanka Trump en la frontera de Bolivia, precisamente en Argentina, en Tarija, cerca de Tarija. Yo di clases incluso en nombre de la UNAM en Tarija, conozco bien la región, estuve ahí un mes, etc. Incluso descubrí en ese momento que Fox quería hacer pasar un gasoducto de Bolivia, pasara por Chile para traerlo y beneficiar a sus intereses personales, que llegase al puerto de Lázaro Cárdenas y luego para llevarlo el gas a la frontera, más que nada a la costa oeste de Estados Unidos, específicamente a California. Fox nunca pensó por México, siempre pensó por los Estados Unidos, pero ahí yo me enteré, hice un artículo y muchos comentan que ese artículo le tumbó su proyecto neoliberal porque lo hizo en asociación con un presidente neoliberal de Bolivia. Y cuando se cae el proyecto, Fox es tan educado que dijo, pues cómanse su gas, eso fue lo que le dijo a los bolivianos, la gran cultura que tiene este expresidente mexicano. Bueno, entonces sí quería decirles, cuando estuvo Ivanka Trump, no creo que se fue a visitar ahí, Argentina ni le interesó, fue directamente, incluso hablaba de una ruta del litio y se habla mucho en Sudamérica, es un país que yo conozco muy bien, de ese triángulo del litio que tiene la parte, la frontera que tiene Argentina con Bolivia, pero además la parte que tiene del litio, Perú y Chile, eso no hay que soslayarlo. Entonces, como ven ustedes, mi enfoque es meramente geopolítico, que es nada menos que Madeline Albright, quien fue secretaria de Estado, pero ahí viene la parte importante, que hoy a sus 84 años, si no me equivoco, es como su hija, pudiéramos decir, la Roberta Jacobson, que tiene 61 años, y Madeline Albright, también es israelí, estadounidense, tiene 84 años de edad, pero tiene este grupo, que ahorita se van a ir de espaldas ustedes, yo lo conozco, y véanse, los voy a decir con humedad y rigor, lo investigué desde la Reforma Energética de México, era la piedra de toque para privatizar los hidrocarburos mexicanos. Ahorita vamos a ir a ello, pero hablando bien de la cuestión, bueno, ¿qué es? A mí qué me quedó después de leer esto, porque hay que decantar siempre las ideas. Bueno, estoy viendo el escenario, lo que llamarían en francés un déjà vu, el mismo escenario entreguista de otra riqueza nacional, que en este caso es el litio, que ya se dio, yo estoy viendo que Durazo está operando como Videgaray, en forma total, llegó Calderón, totalmente entreguista. Entonces, estoy viendo el mismo escenario, se está repitiendo, antes fue con los hidrocarburos, y ahora lo estoy viendo con el litio, y ahí es donde pesa mucho esta el nombramiento de Roberta Jacobson, es socia, literal, de Madeleine Albright, quien les digo rápidamente quién es Madeleine Albright, digo, vean, estamos hablando de la, yo diría, pues del grupo que hereda toda la idea de Zbigniew Frechinski, quien fue asesor de seguridad nacional con Carter, ella es muy cercana a Hillary Clinton, al mismo expresidente Obama, y ya vamos a ver de qué se trata, pues estamos habiendo, y yo hasta me fui de espaldas cuando vi que todos los pesos pesados de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues están ligados a este grupo de Albright Stonebridge Group, obviamente el nombre de Albright es su nombre y es una empresa, ahorita la van a ver, y ahora sí me veo, pero ahí les va, antes de que me vaya eso, porque eso no la puedo perder de vista, pues ella es socia inversora, agárrense ahora sí que de la silla, de los Rothschild, o Rothschild, como les quieran llamar, y de George Soros, es decir, eso es lo que está, yo no sé, una de dos, o Durazo vuelve a traicionar, como ha traicionado toda su vida a quienes ha servido, o se ha aliado, y en este caso estaría, este, traicionando al presidente López Obrador, que es la de hoy, que es hiper nacionalista, yo no creo que la secretaria de Energía, Rocío Najle, apruebe esta situación, ahorita también vamos a hablar de eso, entonces, estamos hablando de alguien que pesa muchísimo, y me voy ya a esa diapositiva que ya tenía ahí, Gisélita, vean, se los digo, cuando me recuerdo la hice hace, hace 8 años, en mero frenesí de la, de la reforma energética en México, que combatimos, y luego, pues ya ve, se perdió, desgraciadamente, y ahora, este, pues el presidente López Obrador intenta rescatar, pues lo mínimo posible, de la entrega, de, tanto de Pemex, como de la CFE, y ahí vean, vean los miembros de Albright Stonebridge Group, vean, Lee Hamilton, peso pesado, vean la fecha en que lo hice, septiembre del 2013, vean, Roger Altman, bueno, ese es, megaligas mayores, es el padrino de, de Pedro Aspe, y Pedro Aspe a su vez, es padrino de, para que vean que importante es la genealogía y la biogeopolítica de esta Patricia Armendariz, que fue un desastre en México con el asunto del SAT, y ahora la premian con una diputación plurinominal, bueno, son de las contradicciones que a mí, de veras, uno tiene que ser, tiene que tener mucho hígado, vean, para aguantarlas, entonces ahí tienen a Evercore, Charles Prince, exdirector de Citigroup, cuando era, eh, 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 socio Cedillo, y nada menos que Samuel Berger, asesor de seguridad nacional de Clinton, vean, eso fue, esos son los miembros de Albert Stonebridge Group, hoy no es fácil encontrarlos, eh, porque luego, yo saqué esta, este, este diagrama, pues inmediato cortan cosas, así no es como que, eh, bueno, ahí la tenemos, sirve para la historia, y si les quería hacer hincapié mucho en que, no estamos jugando, estamos hablando de lo mismo, se está repitiendo la misma historia entreguista de la reforma energética, hoy lo estoy viendo ya, como preanuncio, con, eh, con, eh, pues la entrega de litio, ¿no?, que eso es la, la, eh, Sonora tiene el principal depósito del mundo, eh, no produce, no es el primer productor, son dos cosas diferentes, pero sí tiene el principal depósito, allá en, incluso puso la imagen guisadita, de esta, eh, eh, hay un lugar, eh, en, eh, en Sonora, pero también tenemos mucho litio en Zacatecas, en San Luis Potosí, sí, que estén alertas nuestros amigos de Zacatecas, y mi San Luis Potosí, bueno, ya, este, eh, hablamos de, de la socia, porque aquí traigo mi hilo, porque si no me voy a perder, ya tenemos los miembros, y ahora nos vamos, eh, vean, Evercore, tampoco crean que es así algo muy puro, ¿no?, eh, tiene su historial feo, o fétido, y vean, ahí lo, mejor leo, una intricada historia de los Paradise Pipers, ahí está, con Pedro Aspe, sacaron este artículo en El Economista, no es que yo sigo bien estos, tengo mis archivos, y lo único que hago es desempolvarlos, y, eh, y ahí, pues, vamos a ver una serie de manejos en Sonora, que no olvidemos, es frontera con, con Sinaloa, bueno, ya les dije todo con decir eso, y, recuerden también, quienes participaron en la privatización, eh, de Pemex, participaron BlackRock y Jeffy Morgan Chase, pues, aquí ya estamos viendo los juegos financieros detrás de la captura del litio, porque México no tiene capacidad financiera, lo entiendo, bueno, pero porque de antemano, si todavía no lo sabemos, este, ya están entregando el litio, ya descaradamente, ya, ya sin, sin ningún rubor, ni, ni, ni temor, de, ahí está, mi famoso artículo, fondo de inversiones BlackRock y Jeffy Morgan Chase, detrás de la privatización de Pemex, es decir, yo no entiendo esa precipitación por lo del litio, vean, nos van a venir a rogar inversiones, tenemos que escoger la mejor, o hacer un fondo mexicano de inversiones, para explotar el litio, porque tenemos que entregarnos a un grupo específico de Estados Unidos, licitémosla, así, vamos a ponerla, a ver, que me, entiendo que China no entra, lo entiendo, como soy un bebé, eh, está vetada China en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, también, lo entiendo, pero no se claven, ¿por qué? Porque, vean, ahorita está, viene la elección, el año entrante, primero que nada, aquí, el timing es fundamental, hay una de las elecciones legislativas, donde ahora, al corte de caja de hoy, eh, 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 es probable que retome el Partido Republicano, la mayoría, bueno, y ahí viene algo importante, ¿por qué están perdiendo, por qué están perdiendo los demócratas, incluso Biden ya empezó a bajar en su popularidad? Y ustedes lo saben, yo no me meto en esas cuestiones, quién es bueno, quién es malo, no, yo ahí veo qué le interesa más a México, ahora, esta parte que les voy a decir es fundamental, Trump trae alianza con Elon Musk, y Elon Musk tiene la cuestión de Tesla, los carros eléctricos, y los carros eléctricos necesitan, tiene una fábrica en, en, si no me equivoco, en Las Vegas, eh, y naturalmente ellos están atentos a, al litio de Sonora, eso, no hay que ser, este, genios para darse cuenta, no crean que había que llegar a ser gobernador de Sonora para darse cuenta, y aquí hago un paréntesis, ¿cuál es la postura del anterior? Pregunta tonta, ¿no? Porque además estuvieron con él y apoyaron a Durazo, eh, la postura de la gobernadora Pavlovich, que ya se va, y la de Manlio Fabio Beltrones, que manejó mucha seguridad nacional con Fernando Gutiérrez Barrio, en la Secretaría de Gobernación, bueno, ustedes ya conocen la historia de Manlio Fabio, para que, la repito, pero, obviamente, pesa mucho, en Sonora, él tuvo mucho que ver, eh, con el ingreso de Estados de México al Comando Norte, en Aspen, Colorado, a grado tal que Bill, que, eh, que Bob Gates, no Bill, a no confundir con Bill Gates, Bob, quien fue secretario de la Defensa, tanto con demócratas que demócratas con republicanos, yo lo veí, me acuerdo muy bien, en el The Washington Post, le dio las gracias en público a Manlio Fabio Beltrones, bueno, ahí estoy dando datos duros, pero ahí viene la parte principal, la política de migración de Estados Unidos, sobre todo ahora en la fase de Biden, es un desastre, vean, le están pegando durísimo a Kamala Harris, diciendo que es muy mala política, a Jacobson, la corrieron a patadas, ella era la encargada con Biden, creo que renunció a su mes, la renunciaron hace dos meses, por no haber sabido manejar la cuestión fronteriza de México y Estados Unidos, en la cuestión migratoria, y entonces uno es cuando hace otra pregunta tonta, y cómo es que la gratifican en Sonora, si no sabe manejar la cuestión migratoria, además ella no ha sido muy pro, pro mexicana, que digamos, eh, no se ha portado muy bien, que digamos, con los gigantes, bueno, pero ahí se los dejo en el tintero, es decir, ya la corrieron de Estados Unidos, es decir, fue tan mediocre su performatividad, su desempeño, que la misma administración Biden la quitó, que ahí la tienen, reaparece ya casi, a ver, entre durazos siendo gobernador, a ver, vean ustedes los escenarios, y ella, Roberta Jacobson, siendo miembro X, asesora del Consejo de Desarrollo Económico, ¿quién pesa más? Vean qué pregunta más tonta les acabo de hacer, por favor, va a recibir órdenes durazo, literal, estos no están acostumbrados a que un mexicano les ordene, menos a ese nivel que tiene, vean, y independientemente de lo que di el lucidado de Jacobson, tengo que reconocer que pesa no mucho, muchísimo, ¿por qué? Pues por su relación con Madlen Albrecht, es su socia, así de fácil, y ya vimos de qué, de qué tamaño vuela Madlen Albrecht, bueno, ya dicho esto, pues vamos a empezar a ver el hilo de los tweets ignominiosos que colocó sin, sin recato Alfonso Durazo, y ve, gratísima reunión con el Consejo del Atlantic Council, ya, abrimos otro, otra, otra herida, Atlantic Council, pero ese señor no tiene ni idea, se fue a meter a la boca de los lobos, no de uno, de los lobos Atlantic Council no pesa mucho, muchísimo, exageradamente, y su director, ahí está ese señor, quienes me invitaron a una reunión, lo invitaron, lo ordenaron, que vienes para acá, cuate, el, a una reunión con asociados, para plantearme el interés que tienen en invertir en Sonora, en sus puertos, turismo y energía, vean, si vienen a invertir en puertos, yo no estoy cerrado, no cancelo una gente, bienvenidos, no hay problema, y eso con bemoles, porque el puerto, al final de cuentas, pesa, y ahí va a salir todo el litio, es más cercano a donde está el depósito, yo ya leí un artículo, cuando los chinos tenían interés en él, precisamente era por la, por la salida al mar, y turismo igual, bienvenidos, recibimos muchos turistas de Estados Unidos, más que menos un TENEC, esa es la realidad, no lo podemos soslayar, pero ya la energía, cuidado, espero, espero que el presidente López Obrador esté enterado, tengo entendido que la secretaria de energía, Rocío Najli, está muy enterada, pero él les da algo atroz, el litio, no entiendo por qué, es un tema que no maneja la secretaria de energía, adivinen quién lo maneja, la secretaria de economía, ahí luego me platican por qué, bueno, tendrá los tamaños Tatiana, que no es economista, para bloquear, además ella es de Sinaloa, como su hermano, teniendo a su hermano Manuel, que ya conocemos su historial, le asesinaron al papá, acuérdense, vean, aquí ya hablé de dos asesinatos, el suegro de Durazo, el papá de Tatiana, es decir, aquí hay cosas muy fuertes que se juegan ahí, y no me debo meter al TENEC los llevaron, que ahí sucedió muy cerca al depósito en la frontera de Chihuahua con, depósito del litio, en la frontera de Chihuahua con Sonora, que es un estado muy importante y maravilloso, y le deseamos lo mejor, pero tengan cuidado, el litio no es ustedes nada más, hay una federación, y luego este Durazo ya hace, ya habla de una mega región binacional, ¿de qué estás hablando? Ese señor no tiene ni idea qué es la soberanía de México, es una federación todavía, bueno, sepárate y ya, haz lo que se te dé la gana, o ya están empezando con la balcanización, ya me preocupó, se los digo abiertamente, ya me preocupó, entonces lo último que queda en México el litio, y mañana aquí se van a querer separar Zacatecas porque tiene litio, porque viene un inversionista gringo, o se separan San Luis Potosí porque viene un inversionista gringo, entonces, ¿en qué queda la república? Vamos a una república del norte y una república del sur, cuidado, están jugando con el fuego, se los digo abiertamente, bueno, ya dicho esto, ya tenemos ahí, regresemos y Celita a los famosos tweets de Durazo, y luego el segundo pone, vean, les propuse, me mata de risa Durazo, ¿el qué propone? No sabe nada de estos temas, no supo de seguridad, vean cómo dejó la seguridad de México, y dice, un programa estratégico de infraestructura binacional, ¿estudieron bien? Estructura binacional, quiere decir que es de los dos lados, a ver, si mañana hay un conflicto de Sonora con Arizona o con Nuevo México, ¿quién creen que va a ganar? A ver, ¿quién? ¿Qué? Con el fin de potencializar, ni sabe escribir en español, si dice potenciar, aprende español Durazo, a potenciar la mega región, es cierto, si nadie está diciendo que no, pero por hoy, pero con qué derecho tienes tú de entregar lo que no es tú, bueno, es de Sonora, además, un vicio de oposición, ¿estará de acuerdo el que estuvo en la oposición? No sé, ¿estarán de acuerdo los demás senadores? Digo, pues que hagan un referendo interno para empezar, ¿no? Y dice, tendremos contacto permanente y daremos continuidad, vienen grandes cosas para nuestro Estado, nosotros le deseamos la mejor a Sonora, eso, que no quede dura, yo tengo duda, yo tengo la mejor, tengo amigos de Sonora, de primera, y se me hace que es gente maravillosa, bueno, ya no hablemos de sus, tiene las mujeres de las más bellas del país, etcétera, bueno, sigamos, ¿qué más tenemos de este señor Durazo y Selita? Bueno, ahí tiene, luego dice, muy grato encuentro con Jacobson, ya sabe, la embajadora, a la que expulsaron de la administración Biden para promover la inversión en Sonora, bueno, ya ven, ya apareció el payment, viene a traer lana, a coinvertir, a dominar el litio por parte de diferentes sectores a través del Consejo de Desarrollo Sostenible del Estado, es el famoso Consejo, su experiencia como embajadora de Estados Unidos en México, ¿cuál experiencia? ¿qué hizo? Y asesora del presidente de POTUS, así les dicen a los de allá, bueno, fue asesora y ya la corrieron, no engañes Durazo, ayudará para fortalecer la visión de ser facilitadores de la inversión y con ello atraer bienestar para todas y todos, esa palabrita de bienestar depende en boca de quién, yo en la boca de Durazo no le tengo confianza a su bienestar, porque al revés va a ser un despojo de litio en México y en Sonora, a ver, ¿tienes otras más de este Durazo? Bueno, y acepta a la Pavlovich que en su cara, todavía tiene un mes, que en su cara ya estén haciendo inversiones y ella ni participa, luego dice, visité en la ciudad Mesa Arizona a la empresa Urbis, no, esa es una vacilada, luego, oportunidades de inversión en nuestro estado, convertir la mega región, ya le está llamando mega región, binacional en un hub de manufactura de baterías eléctricas, pues ahí sale el litio, el litio lo da México y lo demás ellos, como siempre lo han hecho, el valor agregado se lo llevan ellos, con su tecnología, necesitamos inversión para desarrollar, ya lo di, ya lo reconoció, necesitamos inversión para desarrollar la producción de litio, ya salió el peine y grafito, ahí lo tienen, ya más claro, no puedes, ahora, esa inversión, no sé cómo esté la jugada federal, lo va a aceptar la Secretaría de Hacienda, no vamos a ver quiénes llegan, etcétera, qué tal si son enemigos del país, si no es nada más entregarse a ciegas, etcétera, a ver, ¿cuál otra, Gisela, qué más tienes? Bueno, de Atlantic Council, ah, bueno, ahí viene también con el Banco Mundial, ya entregándose directo al Banco Mundial, se fue a la US Chamber of Commerce, vean a dónde, y miembros del Banco Mundial, bueno, primero, vente a visitar la Cámara de Comercio del país, habla con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, no, él se fue a entregar a Estados Unidos, y con el Banco Mundial, hay multinacionales, veanlo, interesadas, bueno, yo estoy viendo su discurso, este no parece mexicano, es un discurso, cualquier tejano, de Arizona, o de Nueva América, así habla, y está bien, así es su personalidad de ellos, nadie está en contra de ellos, pero esto no es un, un mexicano no habla así, hay multinacionales interesadas en conocer oportunidades de inversión en Latinoamérica para proyectos de alto impacto social, ambiental y financiero, ahí salió lo financiero, ¿tienes algo más Gisela? ¿tienes algo del Atlantic Council? yo veo aquí, ahí está, vean, vean el Atlantic Council, se fue a meter a la boca de los, yo creo que ni lo sabe, ni ha de entender que es Atlanta, yo tengo una muy mala opinión de Durazo, se los digo abiertamente, no crean que opino muy bien de él, no es un agente, no lo veo inteligente, es pragmático, este, muy pérfido, como toda su vida, entonces, así que, no crean que tengo una muy buena opinión de él, y eso me preocupa más, es como el Videgaray, todavía el Videgaray está más, más instruido, y bueno, nosotros le llamamos instrucción, ahí vive el Atlantic Council, vean quién fue el expresidente, James Logan Jones, general retirado, fue asesor de seguridad nacional de Obama, vean ustedes, no sé, que alguien me lleve la cuenta, ¿cuántas veces he repetido la palabra asesor de seguridad nacional, cuando estamos hablando de esta relación de Durazo, más que de Sonora, por la entrega del litio a Estados Unidos, vean cuántas veces, síguele, a ver si tienes más del Atlantic Council, ahí tienen, vean quién, Brent Scowcroft, asesor de seguridad de primer orden, que lo fue, tanto con Gerald Ford, como con papá Bush, y además fue asistente militar de Nixon, están, bueno, yo creo que este Durazo ni se dio cuenta, ni han de entender todo esto que les estoy diciendo, bueno, luego vean quién, Susan Rice, fue miembro del Atlantic Council, y asesora de seguridad nacional de Obama, luego Chuck Hegel, senador, exdirector del Atlantic Council, y exsecretario del Pentágono, es decir, militarizaron Sonora, es mucho más allá que privatizar, militarizaron, se vuelve ipso facto, un estado bajo el paradigma, ya estamos con el Northcon, pero aquí ya es más específico, a ver si tienes más de Atlantic Council, que ya me asusté Gisela, bueno, recibe fondos de 25 países y fondos privados, entre ellos Burisma Holding y hasta Facebook, fueron los promotores del fracasado plan del TPPI, ya saben lo que iba a hacer del Tratado de Inversiones Transatlántico, en vez de Partnership, el que no funcionó, fue un fracaso, bueno, y Burisma, pues ya saben todo el escándalo, el hijo de Biden, de Hunter, que recibía dinero de Burisma, etcétera, es decir, nos van a tratar, van a tratar a, pobre este cuate durazo, en serio, me da hasta lástima, van a tratar a, y voy a decir algo muy fuerte, sobre todo los que saben de geopolítica, a Sonora, como Estados Unidos trató a Ucrania, así, todo el significado geopolítico que eso conlleva, bueno, la siguiente, ya casi para concluir ahí, que es eso Gisela, ah, es ahí donde reciben dinero, entonces aquí hay una, ustedes ven a los contribuyentes, ahí viene Open Society de George Soros, y veamos, hay que los que lo quieran ver, vean que, de quienes reciben dinero, tienen una, un rango de más de un millón de dólares, y tienen otro de, vean, más de un millón de dólares, de medio millón, no les quiero romper la cabeza, porque si no, no acabaríamos, aquellos que les guste mucho dinero de Gran Bretaña, pues sí, Gran Bretaña y Canadá tienen grandes, manejan mucho la cuestión minera, es normal, no crean que me asusta, etcétera, Goldman Sachs, ahí la tienen, esos son los de millón para arriba, Rockefeller Foundation, aquellos que nos dicen que los becarios de Rockefeller, o becarias, como le quieran poner, son nacionalistas, ahí lo tienen, sigamos, ya, mejor dejemos de lado esto ya, bueno, y ahí viene la parte importante, para que vean el nivel de Atlantic Council, vean, dice, un think tank, ese era un centro de pensamiento de Estados Unidos, que es Atlantic Council, ayuda con su laboratorio pequeño, ayuda a Facebook a combatir en los multimedia, las, no, las noticias fake, en los medios, en las redes sociales, bueno, traduzcanda, ¿qué significa? Que todo aquello que no convenga a sus intereses geopolíticos, estratégicos, estamos en el olinto de la estrategia de Estados Unidos, es decir, no, no hay que equivocarse, eso es muy importante lo que les acabo de decir, entonces ellos redireccionan, ellos van a dar órdenes, esto sí, Jalife, vetado, imagínense Jalife, que lo dejan hablar, quizás ahorita hasta nos veten, por la cuestión del litio, que es, ahora, yo ya les dije, tenemos que hacer acuerdos que beneficien a México, desgraciadamente la reforma energética benefició una vez de parásitos, que ni sabían de petróleo, los de Oxxo ya estaban en la exploración del petróleo, dame el favor, bueno, etcétera, entonces está en la exploración, y por eso les digo, vean, me preocupa mucho, estamos viendo lo mismo, lo que hizo Condoleezza Rice, su papel, ¿se acuerdan? Cuando hubo una, en octubre de 2012, hubo una reunión en Sunnylands, y ahí, patrocinado por el Wilson Center, ahí la tienen, ahí vienen, vean quiénes estaban, Krause Kleinberg, el antimexicano Krause Kleinberg, Emilio Lozoya, ya saben todos sus líos que trae, con Odebrecht y otros más, y no quiero citar a más, pero me voy a pelear con medio país, pero los conocemos a todos, a todos, y ahí vean cómo hicieron un retiro espiritual petrolero, y con el Instituto México del Wilson Center, veanlo, dieron recomendaciones en materia energética, bajo la batuta de Condi Rice, bueno, ¿y quién es Condi Rice? Pues imagínense, asesora de seguridad nacional de Baby Bus, es decir, aquí estamos hablando en grandes ligas, estos manis se entregan, aquí pudo haber estado durazo, si se hubiera tratado de mitio, con los mismos, pues no crean que esos van a, esos al revés, van a fortalecer más ese tipo de entrega. Ahí está Sonora, es el segundo estado más grande del país, con pocos habitantes, curiosamente, casi 3 millones, vean, mide 179 mil kilómetros cuadrados, la capital Hermosillo, tienen casi un millón de habitantes, y el PIB, tiene el noveno lugar del PIB de México, 30 mil dólares por, per cápita, ahí lo tienen, un estado maravilloso, con sus otras dos ciudades importantes, ahí ya tienen Nogales, Ciudad Obregón, no, aquí no vienen Nogales, ¿qué dice aquí? A ver mi lupa, no, Nogales está arriba, no, Navojoa, perdón, pues nada más conseguir el béisbol de la Liga del Pacífico, lo sabe uno, Navojoa y Ciudad Obregón, que está más al sur, muy cerca de los Mochis, todo lo que eso significa, y Madiraguato y todo eso, y Nogales, que hay dos Nogales, ustedes lo saben, Nogales de la parte mexicana, el otro Nogales, Nuevo Nogales, de la parte estadounidense, y realmente los sonorenses tienen una estrecha relación con Tucson, eso hay que reconocerlo, tampoco vamos a cambiar la realidad y la, y la, los intercambios humanos, ¿no? Y como fronteras mexicanas, pues tienen a Chihuahua, a Sinaloa y a Baja California, del lado oeste, entonces vean lo súper estratégico, además del mar de Cortés, o el mar de California, es mega estratégico, para acabar pronto, bueno, tienes algo más, hoy empezamos a preguntas y respuestas, Cicelita, ahí está, Sonora primera reserva de litio, ya se los dije, donde está localizado, el proyecto se llama Sonora Lithium, muy ligado a Bacanora Lithium, etc., creo que es a Anglosajona, y según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio del top 10, 5 son de la Anglosajona Australia, se encuentra en Baca de Huachi, ahí lo tienen, es la Sierra Alta de Sonora, a 275 kilómetros al oriente de Hermosillo, es decir, dos horas y media para que los que manejan rápido, y a 98 kilómetros de La Mora, ustedes se acuerdan donde ocurrió la carnicería de mormones de la familia LeBarón, que ayer alguien, precisamente un legislador mexicano, no, legislador mexicano, me comentó que era un montaje, no lo sé, no lo he investigado, es una gente muy seria, pero ya saben, esto hay que tener datos duros, más que nada, bueno, siguiente, ahí está, el de los principales proyectos de litio del mundo, vean, top 10, el primero se llama Sonora Lithium Project, vean, ahí viene con cuánto, etc., nos vamos a ver a los otros 10, ¿qué sigue Gisela, qué seleccionaste? Proyecto Litio Sonora es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence Minerals, 70%, y la canadiense Bacanora Minerals, 30%, ¿qué los tienen? Esta tiene 70 Bacanora, se trata de una operación a cielo abierto en dos fases, la primera, con una capacidad de producción de 7.500 toneladas al año de carbonato de litio, van a invertir 420 millones de dólares, y la segunda, la duplicará, la capacidad llegará a 35.000 toneladas anuales, ¿qué sigue Gisela? La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años, esto es de un artículo mío, ¿no? De ahí lo sacamos, se ha construido una planta piloto de litio en Hermosillo, según Forbes, que señala su destinación al noreste asiático, Japón, Sud Corea, China, donde se concentra 95% el consumo, bueno, aquí lo que estamos viendo es que, Durazo, todavía sin ser gobernador, cambia de giro, y se clava totalmente con el grupo de Albert Stone, Bridge, Evercore, Atlantic Council, todo ese grupo, y obviamente esto choca con Elon Musk y Tesla, vean, yo les doy escenarios, no les voy a decir que va a ocurrir, ahí se puede dar un choque muy feo entre los dos grupos estadounidenses que están chocando en Estados Unidos, y pueden seguir su choque en Sonora, les digo como advertencia, este es el viejo oeste, y realmente me da pena que Durazo siendo, habiendo estado en seguridad, bueno, ya vimos cuál fue su pésimo desempeño, pues no vea esas reflexividades, como dirían hoy, bueno, ¿qué otra tienes, Gisela? Salió muy largo nuestro tema, en Sonora, el vehículo para competir por el litio, ahí lo tienen, esto lo sacan en Forbes, Sonora Litium, meterá al país en la carrera por el litio, pues eso ya lo vimos antes de que existiera Durazo, por favor, nos ven a apantallar ahí a los aldeanos, ¿no? Un elemento vital para elaborar baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos, la compañía busca inversionistas, está muy visto, bueno, ¿qué sigue? Ahí está, fiebre de litio, golpe en Bolivia, inversión anglosajona en Sonora y Tesla en Alemania, otros analistas arguyen que la producción podría servir al mercado de Norteamérica debido a la proximidad, pues sí, eso es evidente, ¿qué más, Gisela? Bueno, ahí ven ustedes las, ¿dónde se encuentra? ¿Qué sigue? Ya, y por eso entonces pregunto, bueno, ¿ya no hay mexicanos en México? ¿Por qué hago la pregunta? ¿Tenemos que ir a buscar a la ex embajadora Roberta Jacobson? No me estoy candidateando, además yo no me llevaría bien, somos mutuamente incompatibles Durazo y yo, este, yo no aceptaría ninguna chamba, ni la estoy pidiendo, ya estas actividades de mi vida, pero comento, ya no hay mexicanos en México, de plano tenemos ya que ir a buscar a una ex embajadora, que está en el grupo, y ahí va otra, ¿eh? Esa no sé si la pusimos, Gisela, cuando me puse a investigar, eso lo recuerdo bien, recientemente a Albright Stonebridge, están ligados, son socios de un grupo de abogados, que está en el top 10 de abogados, del primer, los unidos abogados del mundo, que se llama Dentons Global Advisors, ahí lo tienen aquí arriba, vean, vean, tienen 12 mil abogados, ¿escucharon bien el bufete? 12 mil abogados, véanse un pleito con ellos, porque BD le da la cobertura legal a las inversiones, y vean, están en todo el mundo, hasta en China, incluso han hecho una asociación Dentons, con un grupo en China, precisamente para ver los contratos y todo lo que se refiere, ustedes ya lo saben, es decir, van de la mano, si no es nada más sacar litio, y va mucho más, vean, no nos estará repitiendo durazo la guerra de los pasteles, recuerden que nos pasó con las guerras de los pasteles, por unos pasteles invadieron a México, en el siglo XIX, bueno, y ahí tienen ustedes, vean dónde están, en más de, vean cuántos países, prácticamente todos, en México ya están, no me quiero meter a la filial mexicana, porque ardería a Troya, mejor lo dejo ahí, ¿qué más Gisela, qué más tenemos? Esa es su red global, Global Network, ¿tienes más? ¡Ah, bueno! Ahí viene, esa es la joya, bueno, ¿quiénes tienen que dar el permiso y vigilar? Pues la Comisión Reguladora de Energía, a la que me da pavor, hay tres que son de Morena, que yo conozco muy bien, y los otros, cuidado, vean, nada más les doy un dato, incluso a Norma Leticia Campos Aragón, yo la conozco, pero no sé qué le pasó, sinceramente no lo pasó, yo sabía que era nacionalista, estuvimos juntos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ella me presentó libros, etcétera, no sé, tenemos buena amistad, luego se le subió y ya, ni modo, así es la vida, pero eso no es lo importante, para decirles que conozco a muchos de ellos, ellos tienen que dar el visto bueno, y también la Secretaría de Economía y también la de Energía, no sé cómo esté eso, porque con eso que Economía está a cargo del litio, que tampoco lo entiendo, ahí les va la peor parte, pues resulta que Campos Aragón llamó de asesor al peor enemigo de la 4T, Mario de Constanzo, que es un amponazo, así amponazo, traicionó al presidente, era el topo de Videgaray, lo pusieron en Conducer, ayer estaba festejando, pues de que el desastre así le puso del fracaso, no sé qué le llamó, de la consulta, a esta cosa lo llamaron, vean, polémica llegada de Mario de Constanzo a la CR, luego obviamente hubieron protestas, todo el mundo, y además yo sé hasta quien lo metió ahí, él es otro duracito, este es duracito, siempre ha traicionado, y Tamita, no sé si ya acabó su licenciatura, se hacía pasar por doctor y no tenía la licenciatura, imagínense, ya no le he seguido, ya es irrelevante realmente, etcétera, pero esto era el CIDAPOR, es decir, ¿quiénes van a aprobar en la CR o los van ahí a lubricar? ¿Por qué lleva esta cosa a la CR? ¿Le dio una oficina especial? Ahí me pasaron toda su travesía ahí, ya, ya, mejor ni quiero hablar más, pero sí me preocupa, porque ellos tienen que dar el visto bueno, esperemos que Campos Aragón recapacite y no vaya a cometer una locura más, bueno, siguiente Gisela, yo creo que ya acabamos, ¿no? ¡Gracias!